Unos 80 indígenas celtales entre hombres, mujeres y niños se encuentran desplazados de su comunidad y algunos escondidos en las montañas luego de que hombres encapuchados que portaban armas de fuego irrumpieron en sus viviendas para quemarlas y destruirlas, además de que mantienen retenes para evitar su regreso. Y lo que se está viendo ahorita el día de hoy, aquí tenemos a más de 80 gentes que se encuentran desplazados por cuestiones políticas que tienen que ver con María Gloria y Norberto Sánchez y pues pedimos de la manera más urgente al gobierno del estado, a todos los que les compete esta situación de resolver los conflictos que se está pasando aquí en el municipio de Oshuk, que miren hacia acá de que hay gente que está sufriendo y aquí tenemos a muchos niños desplazados que de alguna manera pues hemos tenido problemas con ellos ahorita han tenido muchos problemas de salud y le hemos gustado la manera de cómo poder apoyarlos. Sí, y también como ya lo comentaba la señora que el día sábado pues fueron corridos de su comunidad y prácticamente el día de hoy no pueden regresar a sus comunidades porque en la carretera del tramo de Oshuka o Cozingo rumbo al crucero para entrarse para Estendiaquil pues se encuentran un grupo de personas grupo de personas que se encuentran armadas, encapuchados y por lo mismo por lo tanto no pueden regresar a sus casos los señores y señores. Bueno, quiero comunicarle aquí a mi comunidad Estendiaquil y el día sábado en la tarde empezó el problema que no sabemos que hoy como que el día del sábado aquí estamos paseando y llegamos en mi casa en la tarde y llegué a tomarme cafecito y me fui a descansar un rato pero al momento vino fue la gente y viene la gente y viene la carretera porque en mi casa queda en guía de la carretera pero llegaron en mi casa echando tiradores, piedras y cohetes y balas empezaron así, entraron en mi casa Disparos de arma de fuego Disparos y disparos de fuego, sí, nos echaron por balas entonces salí corriendo, salí huyendo y también la gente, no lo sabía mis cosas y todos mis techos, las láminas, los quemaron no los quemaron pero sí, echaron piedra, echaron piedra y echaron todo y también mi carro, tengo un carro de foro y lo quebraron todo a cristal y todos los 20 o 30, 20 o 25 gente que llegaron allá en mi casa entraron adentro de mi casa y lo destruyeron, todo mi casa todo, todo lo que tengo, tengo teclado, tengo carro, tengo todo y lo quemaron todos los papeles entonces no tengo ningún papel hasta ahorita y mi teclado, tengo un teclado de, costé mucho pues pero lo quemaron también todo, hasta mi chamar lo quemaron para todo entonces no tengo nada, ahorita por eso aquí estamos aquí en mi pueblo estamos aquí desplazados, con la gente, aquí están los niños y también mi familia, aquí están todos pues nos corrieron, hasta ahorita no podemos entrar en mi casa ¿dónde hay grupos armados ahorita? aquí por este, adelante de Cholón, así queda el Cholón y así abajito nomás, hay una entrada, se llama Estelaquil donde está mi comunidad, allí están montonando la gente y lo tumbaron árboles y piedras, lo echaron en la cartera ¿más de qué? hasta ahorita hasta allí como, como creo que sea así hay bastante gente allí ahorita más también aquí, hasta aquí, más abajito del muro hay gente otra vez, ahí estoy armado, encapuchado otra vez pues es lo que no queremos por eso no podemos entrar en mi casa y mis animales, todo lo que tengo, animales nos están muriendo ya, de hambre hasta nosotros también nos tenemos y también hay algunos compañeros que han quedado todavía están en la montaña no podrían salir pues, no pueden salir, es que tienen miedo hay gente que está escondida en las montañas hay gente pues, están todavía allí mis compañeros, pues ahí están todavía pues no pueden salir, tienen miedo de salir por eso venimos, aquí estamos con la gente con los niños, aquí sufriendo no tenemos más alimento con que utilizar pues por eso, gracias al señor presidente nos está ayudando un poco también y gracias al señor presidente y y y y y y y y y